El presidente mexicano Porfirio Díaz presentó su reelección, pero desde 1908 Francisco Ignacio Madero encabezó a quienes pretendían evitarla. En 1910 comenzó la Revolución Mexicana. Madero fue elegido presidente en 1911 tras la renuncia de Díaz. Otros revolucionarios, como Emiliano Zapata, pretendían ir más allá en la aplicación de la reforma agraria. Madero acabó traicionado por el general Victoriano Huerta y murió asesinado en 1913. Un año después, Venustiano Carranza derrocó a Huerta y se convirtió en presidente, cargo en el que se mantuvo hasta 1920, pese a la fuerte oposición de las fuerzas de Pancho Villa y de Zapata.